Compañero, buenos días. En estos momentos nos acompaña el doctor Javier Molina, él es fisiatra del Seguro Social y pues nos va a hablar en relación a estas terapias que se brindan a estos pacientes que se recuperan del COVID-19. Doctor, ¿cómo está esto? Sí, buenos días. Pues como parte del tratamiento integral que el Instituto Hondureño de Seguridad Social ofrece a sus derechos habientes está la parte de rehabilitación. Sabemos que los pacientes COVID-19 tienen un desacondicionamiento cardiorespiratorio y músculo esquelético, lo que lleva a una debilidad muscular e interfiere en sus actividades cotidianas. Entonces, el instituto tiene un programa de rehabilitación que consta de dos fases. Una primera fase, perdón, que es intrahospitalario, los pacientes que están en UCI o hospitalizados en las diferentes salas. Y una segunda fase que se da en el centro especializado en el barrio de abajo, en la periférica número uno, donde los objetivos es reacondicionar a este paciente para que pueda reintegrarse a sus actividades cotidianas y sus actividades laborales. Bueno, ¿es diferente el trato entre alguien que estuvo en UCI y alguien que no estuvo tan grave, doctor? Claro que sí. Recordemos que los pacientes que estuvieron en UCI tienen un reposo prolongado que puede ir de varias semanas. Ese reposo prolongado lo que nos lleva es una atrofia muscular, rigidez articular y un desacondicionamiento global. Entonces, estos pacientes con actividades leves como cambiarse o ponerse los zapatos ya les causa fatiga, les causa disnea. Entonces, es un tratamiento que es personalizado, es individualizado en cada paciente. No así el que, digamos, tiene algo leve, que se trata en casa, con algo menos personalizado, ¿no? Pero sí, definitivamente los que tienen más compromiso son los pacientes que han estado en reposo prolongado durante varias semanas. Doctor, ¿qué músculos son los que más dañan el COVID-19? ¿Y las personas regresan a hacerse sus terapias o tienen temor de cierta forma a volver a contagiarse al venir a los centros? Ok. La parte del temor siempre va a estar, ¿verdad? Porque más que todo en los pacientes que estuvieron entubados y causan un cuadro de ansiedad y depresión, ¿ya? Entonces, siempre van a tener, va a tener ese temor, más por el riesgo que puede haber de reinfección, ¿verdad? Pero en la fase 2 que tenemos en el Barrio Bajo, pues son pacientes post-COVID, donde el riesgo, siempre hay riesgo de contagio, pero es menor al que podríamos presentar a nivel hospitalario. ¿Y los músculos que más dañan? Bueno, los músculos que más se comprometen es músculo esquelético, o sea, los músculos de los brazos, las piernas y obviamente los músculos que están en el tronco. Recordemos que para la respiración y la función cardíaca es músculo también, igual como se nos desacondiciona el músculo esquelético, lo que pasa con el músculo respiratorio y el músculo cardíaco, un total desacondicionamiento, entonces por eso... ¿Con los problemas pulmonares actualmente, cómo están trabajando ustedes? Bien, el programa consiste también en un programa de rehabilitación respiratoria, un programa de rehabilitación física y una parte de terapia ocupacional, que todo va dosificado, ¿verdad? Todas estas componentes están dosificados, ¿y qué quiero decir con eso? Que tiene frecuencia, tiene intensidad, tiene duración y el tipo de ejercicio que se le da, si es aeróbico, si es de fortalecimiento, si es circulatorio, ¿verdad? Doctor, un paciente que no recibe este tipo de terapias, ¿qué secuelas puede quedar? Bueno, se pueden tener con una síndrome de fatiga viral crónico, ¿verdad? Este va a tener más problemas para su incorporación a sus actividades diarias, a sus actividades en el hogar, a sus actividades recreativas y sus actividades laborales, entonces va a tener más tiempo que va a estar con discapacidad desacondicionado. Le agradecemos al doctor Javier Molina, fisiatra, detallándonos el trato que debe tener un paciente COVID-19 luego que se recupera de esta enfermedad, así que pendientes a la población y a todos los televidentes a pues seguir este tipo de tratamientos que se están brindando aquí en el Seguro Social del Barrio Abajo y así también de la Granja. Con ustedes de nuevo, compañeros. Gracias.